12 y 27. Más de 600 ofertas laborales abrió el Instituto para la Economía Social en 11 de sus plazas de mercado. María Fernanda, buenas tardes. ¿Cuánto dinero vale arrendar uno de esos puestos? Sandra, muy buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes. Pues el precio de este arrendo está entre 80 mil y 120 mil pesos. Depende de la ubicación y de la plaza de mercado. El hecho de tener un local estable y a un precio asequible, en una parte en donde el flujo de personas, de clientes es constante, pues eso hace que comenzar un negocio sea mucho más fácil. Por esta razón, el IPES abrió 614 ofertas en 11 de sus plazas de mercado para que los vendedores se acojan a las oportunidades y formalicen su trabajo. Bueno, este es un proyecto que venimos fortaleciendo y promocionando con nuestras plazas de mercado, como unas plazas patrimoniales con la ruta gastronómica cultural. Lo bueno trabajar en la plaza es la gente que viene, porque todavía tienen el deseo de tener el ambiente de campo, el ambiente de que la comida llega fresca y llega directamente de los que la cosechan. Los interesados podrán acercarse directamente al segundo piso del edificio del IPES, ubicado en el centro de Bogotá. Traerle un formato de la hoja de vida con todos sus documentos, cumplir con los exámenes preocupacionales y de manipulación de alimentos y diligenciar unos formatos que tiene dispuestos el Instituto para la Economía Social. Por eso, no dude en presentar su solicitud. Tenemos 600 puestos disponibles a unos precios realmente cómodos, porque están entre 80 y 120 mil pesos, incluidos los servicios. Trinidad Galán, Quirigua, Kennedy y Fontibón son solo algunas de las 11 plazas en las que están disponibles estas ofertas.